Hola, ¿qué tal? Aquí con un express tip, con unas mojarras al mojo de ajo, a mi estilo. Espero que te gusten, espero que sea de tu agrado y vámonos con los ingredientes. Yo aquí tengo mojarra, yo le pedí a la persona que me le quitara la cabeza, eso ya es opcional, que le quitara esta parte también y lo que más pudiera de las aletas. Ya me la dieron muy limpia, sin escamas, también aquí ya nada más enjuagué, ya me la dieron muy limpia y ahorita la vamos a marinar en ajo. Bueno, pues ¿qué vamos a necesitar para esto? Vámonos con los ingredientes. Yo voy a utilizar muy poquito de cebolla, nada más un pedacito. Voy a utilizar nada más el jugo de un limón. Y voy a utilizar una cabeza de ajo, ya la pelé, le hice todo eso. Mis pescados también ya están limpios, enjuagados. Sal al gusto, yo voy a estar usando sal de mar. Harina la necesaria para espolvorear. Vamos a estar utilizando, perdón con el ruido, aceite, aceite necesario, el de tu gusto. Y yo voy a estar utilizando un poquito de rosemary, esto no es necesario, pero le da muy buen sabor. Como te digo, son a mi estilo. Ya sabes, cada quien tiene su manera de hacerlas. Espero que te guste la mía. Y vamos a empezar con el proceso. Vamos a hacer unos cortes para poder penetrar un poco más la pastita de ajo que vamos a hacer. No importa dónde se los hagas, simplemente hay unos cuantos cortes. Ya sean tres, cuatro, no importa. Bueno, aquí mira, puedes ver los cortes. Entonces, aquí es donde vamos a empezar a poner el ajo ahorita que lo hagamos. Y proseguimos. Bueno, esto podrías machacarlo y te quedaría mejor en un molcajete, pero yo no tengo molcajete. Hay personas que tienen esas licuadorcitas chiquitas y sería mucho mejor. Bueno, yo solo cuento con una licuadora y por eso aquí le voy a echar el jugo de limón para que me lo pueda moler. Solo quería explicarte el por qué y ese paso, pero si tú tienes un molcajete, podría ser mejor. También se me olvidaba el ingrediente que siempre se me olvida. Puedes ponerle pimienta, pimienta al gusto. Bueno, y aquí le puse todo esto, el limón, el ajo, la cebolla y le voy a poner la pimienta. Y ahora sí, a licuar lo más que se pueda para que nos quede una pastita para untárselo al pescado. Aquí ya le puse la pimienta, como puedes ver. En una licuadora es demasiado difícil, así que si tienes una de esas chiquitas o un molcajete, te lo recomiendo. Más al 100%, yo estuve hasta zarandeando mi licuadora para obtener este resultado de una pastita de ajo. Ahora voy a poner a calentar en un sartén aceite y que se caliente mientras marino mi pescado. Vamos a calentar un aceite, el necesario, a fuego medio-alto. Mientras tanto, hay que poner este marinado aquí en el filete. Si te quedaron pedacitos, no importa, eso va a estar bien. Mira, ponle, 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 hasta queda mejor. Así en todo el filete. Y también por dentro. Yo te estoy enseñando lo que puedes hacer para dos filetes. Ya, si quieres más, pues a doblar porciones, como siempre he dicho. Modifica. Mira. Y hay que se metan ahí esos pedacitos que van a saber muy ricos de ajo. Bueno, vamos a dejar esto marinando de 10 a 15 minutos. Puedes, si gustas, hasta dejarlo marinar en el refri por unos 30 minutos. Entre más lo dejes marinar, sabrá mejor. Si estás mirando, aquí tengo aceite cantidad necesaria. Mucho aceite, como a la mitad que va a ser el del pescado. Ahora vamos a dejarlo calentar mientras eso se marina. Y ya vuelvo contigo. Disculpa que no te grabé, pues hoy no tengo ayuda. Pero ya le puse la sal al gusto y también el rosemary. Esperando a que se caliente, quiero decirte de que yo lo tengo a fuego medio alto. Porque no lo queremos muy, muy caliente. Porque si no, luego nos quema mucho las mojarras. Acuérdate que esto es solo un express tip. Una vez que ya está caliente el aceite, yo le voy a espolvorear con harina para que no se me vayan a pegar tanto al momento de freírlas. Ya sabes que la harina es el necesario dependiendo cuánto tengas tú de mojarras o de pescado. Espero que te guste este pequeño express tip. Saludos a todos, saludos de un gringo en mi cocina. Gracias por vernos y espero que te quedes hasta el final para ver el resultado. Yo ya las puse y ponlas suavecito para que no te vayas a quemar. Las voy a dejar de 5 a 7 minutos por un lado. Y luego les doy la vuelta de 5 a 7 minutos para que ya estén, para que se frían bien. Como te digo, yo tuve la suerte que la persona que me vendió esto, pues, me cortó la cabeza, me cortó la parte, la colita del pescado. Y pues, me las dio ya bien limpias, me las dio sin escama. Espero que tú encuentres un lugar así para que se te sea más fácil hacerlas. Yo estoy bañándoles aquí un poco, ayudándoles para cuando las voltee. Después de 7 minutos yo las voltee y miren qué doraditas. Ahora voy a dejar de 5 a 7 minutos del otro lado y voy a seguir bañándolas con el aceite. Llamero, llamero están. Mira qué doraditas están viendo. Si tú quisieras, aparte del rosemary, también podrías ponerle lo que se llama paprika, pimentón molido. Y yo creo que le daría un riquísimo sabor también. Nada más espolvorear un poquito cuando estás marinando. Ya quedaron súper doradas, ya pasaron los 7 minutos. Ya las voy a sacar y vamos a ver ahorita el resultado. Mira que no toma nada, come rico y mira qué delicioso quedó. Acompáñalo con lo que más gustes, con arroz blanco, con papas fritas. Se presta para muchas cosas, súper fácil, súper rico. Y muy, muy buena receta para esta temporada. ¿A poco no? Yo sigo friendo mis otras mojarras, por eso si escuchas ese ruido, yo sigo cocinando aquí en un gringo, en mi cocina. Acuérdate que yo le hice cortes por los dos lados, mariné por los dos lados y por dentro también. Por si se me olvidó decirte algo y los ingredientes, te los dejo en la cajita de información como siempre. Por favor, búscalos ahí o hazle replay al video. Como viste, hacer mojarra frita al mojo de ajo es muy fácil. Dale, consiéntete. Y aquí en los Estados Unidos, por lo menos, a mi ver, es muy económica. Y ya ves, súper, súper fácil. Yo me despido y muchas gracias por vernos. Yo soy un gringo en mi cocina y hasta el próximo video. Te dejo, pues a mí me espera esto. Y seguimos, seguimos, seguimos. Hasta el próximo video. Yo soy un gringo en mi cocina y hasta el próximo video.